Lo conocí una noche, en la ansiedad del humo, sentado en la penumbra, con su fracaso. Me dijeron que andabas, buscando a los amigos, y llegaste a mi casa, a jugar con tu pena. En tu frágil valija, guardaste los juguetes, y cerraste los ojos, al final del verano. Me dijeron que andabas, buscando a los amigos. Una mueca la vida, un detalle en tus manos, y cerraste los ojos, al final del verano. Una mueca la vida, un detalle en tus manos. Y cerraste los ojos, al final del verano. Me dijeron que andabas, buscando a los amigos. ¡Suscríbete al canal!